Hola, ¿qué tal? Yo soy Stuart de Arcanos.com. Renueva tus planes e ideas. ¿De qué te hablo? Pisis Dinero, Negocios, Finanzas. Lo más importante aquí es que todo aquello que te mueve, todo aquello que te impulsa, se debe mantener. Hay un sueño, hay un ideal, hay algo realmente poderoso, pero que tiene que irse actualizando con los tiempos y las tendencias en boga. Eso es más que evidente. El problema es que puede que hayas llegado a un nivel de ensoñación con esto que tienes entre manos, en el que casi digamos que te estás apartando de la realidad. Como cuando uno se encierra en sí mismo, está en un círculo que cree virtuoso, pero deviene vicioso precisamente por la falta de actualización. Esto por supuesto tiene remedio y se trata simplemente de contar con brillantes mentes que traigan luz en aquello que por ahora desconoces. Ya sé que seguramente no hay los recursos suficientes como para esto, pero es el esfuerzo que hay que hacer si lo que queremos es que el sueño se mantenga, la ilusión se haga realidad y esa visión que tienes que es correcta llegue a la mayor cantidad de gente posible. Se puede, se debe. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Rienda suelta a tu creatividad. De que te hablo, Pisces Trabajo. Por fin llegará el momento esperado en el cual te permitirán desplegar toda tu capacidad, todo lo que sabes hacer, todo eso que parece que estuvo esperando ahí su momento durante largo tiempo. Bueno, cierto es también que quizá esto se dé más como una suerte de acto desesperado de parte de tus superiores porque parece que en quien pusieron sus esperanzas pues no funcionará. Sí, ya sé que hubieras querido ser pues el plan A, pero no importa que seas el plan B o C, que seas el plan de contingencia, la emergencia, no interesa. Lo concreto es que es tu momento y lo tienes que aprovechar al máximo. Así que fuera emociones, fuera posibles resentimientos por esto, lo que tienes que hacer es enfocarte en triunfar porque esto les abrirá los ojos. Se darán cuenta del desperdicio que ha sido no ponerte en digamos como jefe de esto, como encargado, como líder, como aquel que se encarga de guiar a otros y mostrarles el camino. Bueno, pues, error suyo, lo único que importa ahora es que tienes que destacar, lo vas a lograr, fácil no va a ser, pero hazlo con total entusiasmo, casi como si fuera el primer día. Ve en pos de tu ilusión, ¿de qué te hablo? Piscis, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Se ve un escenario en el cual quizás postergado por mucho tiempo la única verdad de tu vida amorosa y es que solamente hay una persona con la que realmente puedes llegar a materializar todos tus sueños, todas tus ilusiones. Claro, el problema es que quizás se trate de una persona con la que no hay ya suficiente contacto, puede incluso que sea una persona que ya no está donde tú estás, de pronto pues viajó, se mudó, lo que sea. Hay, todo indica distancia de por medio. Bueno, pues, haz todo lo necesario para que ya no haya distancia y ya no haya silencio. Pero, será arriesgado, sí, puede incluso que tenga esto, pues, un pronóstico reservado, también, pero nada hay peor que quedarse en la vida con él. ¿Y qué hubiera ocurrido si no, pues? Esto es algo que tienes que hacer, sí o sí, no importando las consecuencias. Entonces, al final, por último, yo sé que puedes quedarte cuando menos con la satisfacción de que se hizo. Que puedes triunfar dependerá de una serie de factores que se irán viendo en el momento, pero lo concreto es que tienes que ir en pos de esta ilusión. No te quedes haciendo nada, solamente viendo la vida pasar. Ayúdale en todo lo que necesite. ¿De qué te hablo, Pisces? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Tu pareja quiere algo. Parece como que persigue desde hace tiempo una suerte, pues, de quimera. Una cuestión que no ha logrado hacer realidad. Y esto, pues, por una serie de factores, de carencias que incluso pueden tener que ver con lo material. Bueno, lo concreto ahora es que como una máxima demostración de amor, tienes que ser tú la persona que le apoye en esto. Con todo lo que tengas, en todo lo que necesites, con el máximo esfuerzo del que seas capaz. Esto es más importante de lo que crees. Porque no solamente se tratará de, ah, mira, ya tienes esto, bueno, que a la larga de pronto para ti pues no vale tanto. Sino que aquí hay una serie de frustraciones acumuladas que no me sorprendería incluso que hasta fueran generacionales. Pero bueno, ese ya es otro aspecto del asunto, otro factor. Lo concreto aquí es que si quieres convertirte realmente en el amor de su vida, a esto te tienes que dedicar. Porque no sabes cuánto lo agradecerá. Y no sabes en qué magnitud serás capaz de hacer la diferencia en su vida. Al final, eso y no otra cosa es el amor. No pierdas tu tiempo leyendo horóscopos de diarios y revistas que en verdad no son especializados. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy y pulsa el primer lugar de arcanos.com. Ese sello de calidad, te aseguro, no es casualidad.